Las familias de cada uno se siente orgulloso de saber que tiene un hijo que se preocupa por los demás. Es una alegría que servir a la sociedad, que todo el mundo esté agradecido con nosotros de servirle. Los auxiliares bachilleros de policía se encargan principalmente de hacer acompañamiento a las actividades cívicas, sociales y culturales en esta ciudad. Para volver a creer. Consolidándose como un escenario de grandes eventos futbolísticos en el municipio, la cancha del tierrero polideportivo del barrio Rianambarco finalizó su más reciente torneo de fútbol categoría libre con una masiva asistencia de público. En este positivo usted puede ver que la gente volvió a creer en el eslogan de la administración. Puede notar y la gente que ha participado en estos eventos de que hacía tiempo no se veía un torneo de tanta importancia, de tanta envergadura como este y una asistencia masiva para contemplar la final. Es una fiesta que disfrutan los habitantes de este sector y de otros lugares de la ciudad que llegan para participar de esta actividad. Y muy bien, patrocinado por el señor Humberto Valencia, excelentemente bien, me parece un gran campeonato que se ha hecho y se ha conformado. Esto se ha vuelto ya tradicional, que cada 3, 4, 5 meses se están realizando aquí unas finales de diferentes campeonatos que se realizan en este polideportivo y es una fiesta. Hoy vimos dos excelentes partidos del campeonato libre que organiza Harold Zavala y todos pudieron ver la cantidad de público que estuvo presente viéndolos y de martes a viernes todos los días se ve un grupo de personas de 500, 600 personas viendo este espectáculo porque es una fiesta. Este campeonato apoyado por la alcaldía de la Orada a través de la oficina de deporte y recreación goza de prestigio y aceptación por parte de quienes intervienen en su realización. Siempre hemos visto que el campeonato de Harold tiene mucha acogida, es un campeonato que mejor dicho ojalá pudiera tener más espacio para recibir más equipos, siempre ha sido un muchacho muy organizado, muy responsable, cumplidor con su premiación. Entonces yo creo que por eso nada más vean la gente que está acá porque es un campeonato que tiene prestigio y tiene buen nombre. Casi como siempre el campeón fue el equipo Telas de Marta que ya viene dejando una leyenda en el terreno. El conjunto es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, es un equipo humilde, guerrero, tuvimos el balón la mayoría del tiempo y supimos aprovechar los espacios y rematar los goles. De todas maneras muy agradecido con toda la hinchada, con toda la gente que vino a apoyarnos, con ustedes los periodistas, agradecerle a todo el mundo, espectáculo. La Alcaldía de La Orada continúa apoyando estos torneos que benefician las actividades deportivas y recreativas de la ciudad. Y es hora de ver más hechos para volver a creer. En los primeros días del mes de junio se tiene previsto finalizar la construcción del canal de aguas lluvias en el barrio Pitalito. Con la maquinaria pesada y varios frentes de obra, el contratista avanza a marcha forzada teniendo en cuenta que se avecina la segunda temporada invernal. Estamos trabajando fuertemente para cumplir con el tiempo propuesto y aspiramos a poderle cumplir a la Alcaldía y a la ciudadanía. La avenida Marboro permanecerá cerrada por varios días, por lo tanto se habilitó un paso alterno peatonal aledaño, mientras concluyen los trabajos que permitan restablecer el tráfico en los dos sentidos. Para volver a creer. Para volver a creer. Como una de las mejores administraciones del país, fue reconocida la gestión del alcalde, Gerson Orlando Bermond Galavís, en la prestigiosa revista El Congreso, editada en la capital de la República. En la publicación, especializada en temas políticos, destacó los logros de gestión en solo nueve meses de labores, especialmente lo relacionado con los trabajos de la Escuela Juan Pablo II, la reanudación de la urbanización primavera, la dotación de paquetes y uniformes escolares y los programas sociales para la comunidad más necesitada. La revista El Congreso tiene cobertura nacional y se especializa en analizar resultados de gestión desde hace 18 años. Para volver a creer. Para volver a creer. Dos actividades especiales se llevaron a cabo en los últimos días bajo la coordinación del Centro de Convivencia Ciudadana que involucraron a niños y adultos mayores. El primer evento fue el tradicional desfile de caballitos de madera en el barrio Las Ferias, que se había aplazado por la emergencia invernal, pero que no disminuyó el entusiasmo de los menores y sus padres. Esto significa que debemos estar unidos, que debemos estar en familia, y eso es lo que realizamos desde la biblioteca, lo que son mejoramientos de los vínculos afectivos entre las familias. Este espacio fue propicio para que los niños expresaran sus sentimientos a través de mensajes a la comunidad doradense. Saludes a todos y por la paz. Gracias por hacer esta caminata de caballos. Y muchísimas gracias, esto es muy lindo. Cientos de niños y niñas expusieron sus bellos ejemplares por las calles del sector, en medio de un ambiente de fiesta matizado con el colorido y la energía infantil. El otro evento, no menos importante, fue la celebración del Día de la Madre de los adultos mayores que participan de los programas del Centro de Convivencia. Muy contentos, dieron rienda suelta a la alegría y la integración, donde se destacó el sentido de pertenencia. Estamos supremamente excelentes, muy excelentes porque no lo había habido, así como acá, precioso todo. El trabajo continuo y permanente con los adultos mayores es otro de los hechos positivos del Centro de Convivencia Ciudadana. Estamos celebrando el Día de la Madre, a las abuelitas, igual que el cumpleaños, porque todos los meses se les celebra a las abuelas y abuelos que cumplen años, se les celebra su cumpleaños y hoy estamos en esta actividad. Muy bien, esto era todo lo que teníamos para mostrarles el día de hoy. Le agradecemos a la familia Navarro que nos ha prestado aquí su casa afectada para presentar y despedirnos de este espacio institucional. Esperemos que no siga lloviendo, aunque los pronósticos del IDEAM dicen lo contrario, que van a aumentar las lluvias en todo el país. Esperamos que no sea tanto como para afectar a tanta comunidad y pues cause los estragos y la Alcaldía de La Dorada pues tenga que redoblar esfuerzos para atender a tanta gente afectada o danificada por la ola invernal. Entre ocho días, por este mismo espacio y a través de la página web de la Alcaldía de La Dorada, cuya dirección es esta, ustedes podrán ver para volver a creer. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Para volver a creer Para volver a creer Para volver a creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!